En la campaña volveremos a estar contigo Calentaremos de corazón De la luchada que te quiere ver campeón No me importa lo que diga No te digan los demás Yo te sigo a todas partes Cada vez que quiero más Yo, mi buen amigo En la campaña volveremos a estar contigo Calentaremos de corazón De la luchada que te quiere ver campeón No me importa lo que diga No te digan los demás Yo te sigo a todas partes Cada vez que quiero más Yo, mi buen amigo Mi buen amigo Mi buen amigo ¡Bien! 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 ¡Bien